Que onda gente, nos encontramos aquí de vuelta en un nuevo video para el canal, en este caso nos encontramos aquí en Minecraft Estamos aquí pues en la versión 1.16.4 y chicos por fin, finalmente he terminado la modpack de una serie de Minecraft que me he propuesto ya al inicio del año pasado Pero que he pospuesto, he pospuesto, he pospuesto por un montón de tiempo y bueno, Minecraft se vía recibiendo actualizaciones y bueno Al final me quedaron la versión 1.16.4 y he cargado 31 mods, había más pero por un problema de incompatibilidad no cargaba lo que sería bastante bien Así que he tenido que quitar algunos, pero eso no quita que luego agregue más Así que bueno, vamos a empezar lo que vendría siendo ya esta, como ven tengo varios mods hermosos Tengo desde el T-Shop hasta el Biomess, el End Remastered y un montón de cosas más que si me pongan a nombrarlas no termino más Les dejaré el modpack en la descripción de este video, bueno, de todos los capítulos de esta serie Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzarla Vamos a, ¿cómo le podemos decir a nuestra serie? En un momento vamos a ver, vamos a dejarla como XD y bueno, luego pensaremos en el nombre Si no, nos vamos a estar aquí bastante tiempo En el nuevo mundo, vamos a esperar hasta que se genere Y la verdad es que hay un montón de cosas hermosas que le he probado off-cam y son brutales Ya de un mod que agrega sonidos ambientales que te relajan hasta muchos mobs distintos Dimensiones y un montón de cosas más que la verdad es que son una joyita Esperamos aquí a que cargue pues el mundo Bien, ya estamos aquí Estamos aquí, ya por fin en el mundo dejemos que esto termine de cargar Y ya, como ven están, a ver, voy a subirle un poco más el volumen Pero no sé si se echa a apreciar Vamos a dejar esto aquí Los sonidos ambientales son bastante hermosos Yo le voy a dejar un toque más al volumen porque me molesta un poco lo que viene haciendo el volumen de Minecraft A la hora de grabar Y bueno, al comienzo de esto nos dejan con un diccionario pues de animales Un oso grizzly O sea, cosas de las que podemos llegar a encontrar un... O sea, un... A ver, no sé mucho inglés aquí de... Ja, ja, ja Así que vamos a guardar lo que me enseñan haciendo este libro Tenemos también perros Tenemos también el ney que no puede faltar Que miren la cantidad de cosas que tenemos Que voy a pasar así por encima Ya está Vamos a romper el árbol Vamos a conseguir madera Esto es un manera común Así que... Y la verdad es que es bastante épico Como el mod este que ha llegado a la destrucción de pues madera Que miren como... Que directamente estalamos el árbol completo O sea, esto lo hace más realista Y de paso nos da todo el brote entero Que la verdad es que me parece una auténtica pasada Tenemos aquí el cofre Vamos a romperlo más fácil Así que conseguimos el material Esto aquí Nos llevamos esto Y vamos a ver si aunque sea podemos encontrar una... A ver, me estoy viviendo un lobo ahí Que me encantaría domesticar Pero no tengo... No tengo esto No tengo... No tengo huesos Que hermosito que se ve el árbol Que hermosito A ver, eh... ¿Qué brote es este? O sea, este árbol no lo conozco Ah, tengo que recalcar también que yo juego desde la 1.8.9 O sea, que he hecho un cambio de la 1.8 hasta la 1.6 O sea, para mí el cambio es brutal Porque hay cosas que no me he adaptado todavía No conozco bien el nuevo Minecraft Por así decirlo Y bueno Es simplemente eso De momento vamos a seguir con la madera A ver si podemos tirar este árbol Mierda, no cae más Eh, ok Supongo que será porque el árbol es pesado O algo por el estilo Eh, ok ¿Qué está pasando aquí? No cae más No cae más Gente, señores No cae más este árbol No cae más Tiene que caer Tiene que caer Eh, perdón Eh, hola Ahí está Cáete sésamo Por favor No cae No se que haya más el árbol Vamos a seguir agarrando la maderita esta Es que la verdad es que Con esto podemos Farmear madera De una manera mucho más fácil Y no es como el mod este Que el Tricapitator Que directamente Agumpese el árbol Y cae todo Bueno, sino que este Lo añade un poco más De un toque más de realismo Y bueno Vamos a seguir yendo Por cierto Les encanta mi skin de Shiro de No Limbo Life Eh, bueno Igual ya Ya también estoy trabajando En mi propia skin Que bueno Es la de Remorio A ver si podemos ver algo allá Ahí tenemos algo A ver, pero vamos a seguir explorando por aquí A ver qué más vemos A ver, podríamos irnos allá De momento Este va a ser un capítulo Más que nada Introductorio Copiloto Por así decirlo Donde Es más que nada Exploración De todas las cosas que Hay por aquí Por ejemplo Eso es un Hola ¿Qué es esto? Ok No sé Lo que es Hemos spawneado Por cierto En una zona bastante Peculiar Muy hermosa Por cierto Eh Tampoco me quiero quitar vida Porque no No quisiera morir más allá En el primer capítulo En el primer episodio Y bueno Eh ¿Qué es eso de ahí? ¿Es una especie de nuevo árbol? Es que no Es que hay un montón de cosas Ah, no Este es el árbol de sedas Eh Ok Hola Ok Ok No ha pasado nada Esto es una No Flasheé Que era una rabia Pero bueno Aquí tenemos una mina natural Bastante perfecto Ok Vamos a también llevarnos Distintos tipos de brotes La verdad es que me interesaría Tener distintos tipos de brotes Para llevar a un cierto lugar Y no tener que buscar Cada árbol del mundo Yendo por No Por todo el mundo Por todo el lado Directamente Y bueno Mientras tanto Seguimos aquí Eh Bueno Vamos a seguir Con esta Mierda Y seguramente se caiga Esto por aquí abajo Árbol abajo Ok Este es como el otro árbol Ah Tenemos un hacha Que pendejo A ver si esto cae más rápido Tuki Se cae Se cae Si se cae Perfecto Tenemos el brote Un poco más de comida Creo que ya tenía Madera de acasa Pero por las dudas Me lo llevo Lo compro Por las dudas Eh Tenemos aquí Tengo un Tengo un pico Cluster Así que Me podría llevar Este carro Vamos a llevar Lo mínimo Necesario O sea Vamos a hacer Si Lo mínimo Necesario Carbon Y Y no se Un par de cosas más Y bueno Mientras tanto Les cuento Los objetivos Que tengo preparados Para esta serie Que primero que nada Son los principales Que serán derrotar A los mobs A los clásicos Los mobs El wither El dragón de Len Y creo que no había más ¿No? Wither Dragón de Len No Ah hemos encontrado Esto Perfecto Estas son Estructuras A ver Si no me equivoco Hay cosas aquí dentro No Me estoy equivocando Con the mob Pero bueno Nos llevamos un par de calabazas Así que perfecto Que podemos hacer Golems De De una De una contextura Que Uy Perfecto Estas calabazas Tienen de perla Calabaza esta Que nos la podemos equipar Perfecto La de linterna Que también Para nombrar Fue Viene Viene bien Para cuando sea Halloween Sea Perfecto Uy Que bonito Mapachi ¿Qué onda? Eh Vamos a seguir Aquí Tampoco me quiero enrollar Tanto con la habitación En el mundo A ver Vamos a comer un poco Y espero que todavía No se haga No se haga de noche Porque la noche Aquí es bastante Bastante jodida Cosas como son Ay que susto El zorro Se sigue Uno de los nuevos enemigos Que por cierto Pueden spawnear De día Y son A ver Son pacíficos De día Pero de noche Mírate tú Que estos Déjame tú Que Eh Ya veré Después en el video Si se escucha Pero bueno Esos Estos mobs Son Eh Durísimos Lo mínimo Y estaríamos Una armadura De diamante Para estar Para que no nos quiten Toda la vida De una Porque son Yo te digo Son muy duros Bueno vamos a seguir Explorando A ver que tenemos Por aquí Porque de momento No he encontrado Ninguna de las estructuras Que se deberían haber generado O sea Muy bonito el paisaje Todo Puta A ver Eh Ahí hemos encontrado Una de las estructuras Que yo digo Ah De momento Mientras vamos a farmear Y bueno También podremos pasar La noche Pero de momento Vamos a farmear Estas Estas linternitas Que la verdad Es que me interesan Bastante Para lo que es Decoración Y cosas Fue el estilo La verdad Es que nunca He llegado A toparme Con una de estas Muy Muy rápido O sea He estado Vario tiempo Mucho tiempo A ver Un poco de comida Nunca viene mal A ver Eso si Sé que Acá si No se puede pegar Tan rápido Como en la anterior Tienes que Dar de golpecito Y bueno Eso a mi me molesta Un poco Tuki Tuki Eh Hay una más No En el momento Vamos a ver Eso que Teníamos pensado Ver Que está Por allá El fondo Vamos a hacer Por allá Nos vamos Oye que para esto Eh Un momento Esto aquí Y esto aquí Eh Perdón Para Miren esto Eh No está funcionando El mod Creo que era al revés No Ah cierto Si no puedes Hacer nada Con el click Derecho Con esta cosa Pero en teoría Tú puedes En teoría Tengo un mod Que me permite Utilizar la mano Secundaria Como Una mano Principal O sea que Eso es una abeja No Eso es un mosquito ¿Cuándo está O sea Son muy disimuladas De estas construcciones Aquí está Bueno Disimulaba Esta no Estaba atrás de esto Y no lo veía Eh A ver que podemos Encontrar aquí Tiene una banderita Bastante hermosa La construcción Eh ¿Dónde está la entrada? Aquí La entrada Tuki Abrimos Eh Hola 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 Eh Ok Eh Vamos a hacer A ver Se está haciendo de noche Así que Vamos a hacernos una esta Una mesa Eh Vamos a hacernos un pico mejor Va Como si pudiéramos Eh Necesito un poco de piedra Hola Piedra Eh Con tres me vale Con tres me vale Una Dos Y Tres Tres me vale Esto Puedo que así Esto así Esto asá Tenemos un piquito Hermosito Que Con el que podemos Picar Esto No Esa No Si podemos Entrar esto Aquí Ay No Me jodas Que es una De estas Bases Dios Santo Vamos a pasar Aquí la vida Para entrar Aquí No Se entra Por arriba Se entra Por aquí No Por donde Es que hay Rejos Se entra Se entra Por aquí No Pero Donde Donde Se entra Nada Me topé Con una De estas Que no Se puede No Se puede Entrar Bien Eh Ok Eh Dios Esta costumbre Ya vemos Esqueletos Prefiero No enfrentarme A ningún Mob Y Bueno Encontrar Una De estas Bases Aéreas Ya Mi Un Mopache Protégeme Pendejo No Nos vamos A esconder En una En una De estas En estas Cosas Tengo Torchas Si Tengo Torchas Vamos a hacer Esto aquí Eh Ya se nos va A ir Esto El carrejo Por lo cual Vamos a Darle Lo último Que queda En abrir Esto un poco Más Vamos a hacer Esto Eh Cuanto le queda A esto No me acuerdo Como se Sigue Para ver Cuál La dirección De estas Cosas Bien Eh Vamos a hacer Esto Si Vamos a hacer Esto Ok Vamos a hacer Esto Esto Si Esto Y vamos a hacer Unas cosas Aquí Preparadas Vamos a Empezar A documentación Minar Para conseguir Un poco De materiales Que la verdad Que son Bastante necesarios En este mismo Momento A ver Antes que nada Me extraña Que no he encontrado Ninguna de estas Fases Ya que Cuando empecé En el En el mundo De pruebas Directamente Le encontré El toque O sea Aparecí Spawnear Lado Pensé Que iba Spawnear Eh Aquí nomás A ver si me puedo equipar Esto Y funciona Aquí Vamos a Aunque sea Prepararnos un horno Para tener Comida Y ver si podemos Encontrar Esto Hierro Aunque sea Ir Decentemente Armados Por si Pasa algún tipo De problema O algo Por el estilo A ver Vamos a ir Picando No No creo Que todavía Encontramos Nada Estamos en una Capa Bastante Baja Bastante Alta Perdón Seguimos Aquí minando Vamos a esperar Hasta que se haga De día Y después Luego Seguimos Explorando Eh Mala idea Ponerse ahí Porque la verdad Es que Lo voy a tener Que romper Después Eh No quiero Este tipo De piedra También Quiero La piedra Común Por favor Gracias Eh Dije Que quiero Quiero Piedra Común Hola Ahí está Bien Eh ¿Cuánto tenemos? Tenemos 11 En caso Un stack A ver Podríamos Volver Y Y Graftearnos No Yo que sé Algo Un horno Aunque sea Horn Hornito Ponemos Dejamos Esto así Esto así ¿Qué más Podemos hacer? Nos ponemos Esto así No vemos Nada O sea Épico Esto Épico Épico No Me lo voy a quitar Inventario De perros Espero Consiguir Inventario De perros Mucho más fácil Vamos Voy a hacerme Una No Una espada Si no se hacía La espada Se hacía así Épico A ver No Quita tú Hierro ¿En cuánto cubano Tenemos? Tenemos Tres O sea No podemos No podemos Valernos De la mochila En estos mismos Instantes Épico Así que Vamos a hacer Un zoom Épico Épico ¿Hola? Épico ¿Hola? Ok Épico O sea Deja esto Épico Ay Dios Santo Épico Vamos a hacer Esto aquí Vamos a hacer Tal que Así Dos cofrecitos Ya teníamos Uno en realidad ¿Dónde lo podemos Dejar? O sea Lo podemos dejar Aquí Épico Vamos a dejar Todos estos Materiales Por aquí Vamos Y vamos a irnos También a explorar Después la mina Vamos a hacer esto aquí Me llevo la comida Por azar Este pico Este pico Lo puedo tirar A la costa A ver las cosas Como son Porque no me va a hacer Servir Bien Esto aquí Esto Esto sí Algo más importante Que me trae que llevar Un poco más de comida Y bloques Por si las moscas También otro pico Además Sí Esto No No estamos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto Hacemos Hacemos antorchas Y bueno Que se le quería Siguiera Vamos a ponernos esto Vamos a seguir Minando A ver que podemos Encontrar A ver si aunque sea Podemos encontrar Hierro Y hacernos pues Una mochila Y Aunque sea Tener algo 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 básico A ver Encontramos Aquí No 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 me Encontré No me gustaría Picar Minar Con la Grava No Nunca Nunca hay nada Bueno Seguimos aquí A ver Según el mapa Hay cosas aquí abajo O sea Hay agua Donde hay agua Hay mina O puede que esté Más arriba O más abajo A ver Vamos a subir Un monstruo Porque creo que Hay cosas Sonidos ambientales Para la noche También Sí No sé si lo llegan A apreciar Pero hay sonidos ambientales Para la noche Son bastante Son fantásticos Son bastante buenos Así que sí Me encantan A ver No Nosotros Traemos hierro más A ver También Mírate tú Que mira Como estoy mirando yo Estoy mirando de esta manera Y bueno No vamos a No dije nada Tenemos A ver si Quizás podemos conseguir Para la armadura Completa de hierro Incluso Incluso más Vamos a ver Si podemos Eh no Esto no Seguimos mirando O sea Por esta capa Ya deberíamos encontrar ¿Qué capa es esta? La capa 35 A ver Vamos a Tenemos que seguir más Ah cierto También me falta agregar Un mod Que agrega Esto Minerales nuevos Eso Todavía no No lo he implementado Que en cosas Que me encantaría Poder implementar Si no Si no causa ningún Conflicto Con el Con los mods Que ya tengo Seguía bastante Desastroso A ver si Podemos encontrar Esto Rápido Más hierro Cuanto tenemos Tenemos 6 O sea no nos vale Ni para una armadura O sea ni para una pechera Son 8 para la pechera 7 para el pantalón Y 5 5 y 4 9 8 y 7 Bien Ok No hay nada aquí Vamos a estar Mil años Para encontrar Todo A ver También digo a Tutu Que los primeros capítulos Son muy Minería Exploración Y bueno Ya los nuevos Vendrán haciendo construcciones Haciendo mi casa Consiguiendo materiales Derrotando algún tipo de mod Por el Por esto Por el estilo Y bueno A ver A ver por favor Quiero conseguir Aunque sea A ver La mochila no la puedo usar Dejámonos en sí Voy a conseguir la mochila Pero de momento No encuentro cuero Ni nada por el estilo Aunque sea Quiero conseguir Más Bien Perfecto Una mina Justo lo que no quería encontrar A ver si podemos hacer Una especie De bajada extraña Esto así Esto así Esto acá Esto así Esto así Esto así Ok Eh no No Hijo de puta Estos Estarqueros Que hijo de puta La arquera Que hijo de puta Esto así Seguimos por aquí Seguimos a hacer A hacer A hacer Aunque sea Me voy a hacer El este Si Podemos Aunque sea Me voy a hacer El escudo Para situaciones Como El arquero Ya es de día No Si Ya es de día Esto ¿Qué es? Esto Vamos a usar Madera Para quemar Esto No 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 Esto Aunque sea Podemos hacernos La La Esta Ah que puedo Que usted Un diccionario Animal Con esto Podemos hacer Un armadura De De esto Velocidad Nos da velocidad Al nadar Ojo A ver Pechera También hay un Montenino También te digo Que hay un montón De cosas Más Decoraciones Escudos Ejemplo Miren este escudo Es Es La polla Es muy hermoso El escudo diamante Que también es Buah Es Es un Es una joyita Vamos a dejar esto aquí No No me interesa más Esto Esto Si no me equivoco El escudo Bien Perfecto Dejamos el escudo aquí Esto Si Esta cosa se va a romper En cualquier momento Vamos a dejar esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto me lo llevo Junto con Nada Porque Ya estamos completos En teoría En teoría Estamos completos A ver Si podemos matar A este Insoportable Esqueleto Que la verdad Es que Los esqueletos Al inicio De una serie O De un mundo Minecraft Son lo más Jodido De enfrentar Directamente Por el simple Hecho de que Te atacan A distancia ¿Para qué lado Era? Este no Vamos a tapar Este lugar ¿Dónde estás? Hijo de puta Bien Perfecto No espero No quiero escuchar Ningún No No quiero escuchar Nada de eso Por favor Dije que no quería Escuchar Nada de eso Vamos a cambiar Este pico Ya mismo Porque la verdad Es que está Hecho bastante bosta Ahora hay muchos Materiales aquí En esta mina Que hemos encontrado Vamos a quitar El agua Esta Sí Estoy explorando Esto Esto ya lo habíamos visto Encontramos oro WTF O sea Que rápido O sea Es bastante rápido Para hacer El primer capítulo Bien Perfecto Hemos roto esto Vamos a llevar Carbón Que creas que no El carbón Es muy Muy necesario Es muy Muy esto Muy necesario Por el simple De hecho De que Como cocinas Todas las cosas Todo lo demás Es el material Que mejor Sirve para Calentar Además De bueno De la madera Y los cositos De cactus Bueno Que también Haremos una granja De experiencia Eso sí Con Sistemas De redstone Y esas cosas Y bueno Vamos a estar Bastante tiempo Para hacer Esa cosa Porque la verdad Es que es muy Muy gigante Lápiz Lázuli Ya Bro Es que Esta mina Es lo más Esta mina Es lo más No sé Ni cuánto Llevamos De grabación Creo que Llevaremos Media hora Por el estilo Cosa así A ver Soy yo Había más Más hierro Había más Sí Había más Hierro A ver si Nos podemos Llevar Todo Y aunque sea Tenemos Para una armadura Que ese va a ser El reto De este vídeo Aunque sea Completar Una armadura De hierro Hola Si Buah Buah Que onda Broder Tú quédate ahí Yo me quedo Aquí Ok ¿Cuántos tenemos? Eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 7 1, 2, 3, 4, 5 Es falta Uno más que ahí Arriba de todo Ya tenemos para la armadura Gente Tenemos para la armadura Nos vamos a llevar Un poco más De hierro Y vamos a acabar Aquí el capítulo De hoy Para que si ya Lo preparo Para la semana que viene Bueno También comentarles Que subiré esta serie Una vez a la semana Como Como hago Con el canal de Valorant Un vídeo a la semana Que bueno Este será Los miércoles Y en Valorant Serán sábados O domingos Eh Obviamente Uno a cada canal A ver Vamos a comer Y bueno Vamos a llevar Arriba de todo Para terminar La serie ahí Y vamos a Hacer una buena Miniatura Mírate tú Por Dios Esto aquí Y vamos a poner A hacer esto Y vamos a Este día Si Ese día Podemos salir Por favor Si Vamos a terminar Esta serie Ok Que susto Vamos a terminar Esto aquí Con A ver Si podemos En una buena Estructura Vamos a que se vea A ver Esto Que se viera Así Y dejamos Aquí El capítulo Pues De hoy Así que Espero que Les haya encantado Un montón Y gente Nos vemos En el próximo Capítulo Bye 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 bye